Un presunto delincuente por poco es linchado por los habitantes del barrio Arizona en Valledupar. El presunto delincuente supuestamente le quitó una cadena de oro, un celular y una billetera a un hombre, el cual reaccionó desestabilizándolo de la moto. La policía del Cesar realizó el lanzamiento de la campaña de deberes y derechos del Código de Policía. El acto realizado en la Galería Popular sirvió para contribuir a orientar la conducta humana y los comportamientos de los habitantes. Niños venezolanos que hayan nacido en Colombia recibirán la nacionalidad. Hoy Colombia le da este mensaje y esta lección al mundo. A los que quieren hacer de la xenofobia un camino político, nosotros adoptamos el camino de la fraternidad. ¡Gracias!